Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de regreso con ustedes. El día de hoy quiero compartir una increíble canción de Bethel del álbum Tides. La canción se llama Forever, si no me equivoco es el track número 3 de este disco. Y desde que escuché el disco entero, pero esta canción lo que declara simplemente el poder de las palabras, el poder de las verdades de las que están hablando, de nuestro Señor, cómo venció a la muerte, cómo resucitó. Es increíble, la verdad tiene muchísimo, muchísima verdad esta canción y inmediatamente dije, la tengo que traducir. Tenemos que, esto es algo que necesitamos cantar. Así que aquí va esta canción, una vez más es Forever, por siempre, del álbum Tides de Bethel. La luna le lloró, el sol del día murió, cayó el salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, toda condenación cayó en él. Dio un aliento más, el cielo lo rechazó, quedó en la oscuridad el Hijo de Dios. En la tumba él luchó, la muerte enfrentó, destruido el poder del infierno. La tierra retumbó, la tierra retumbó, la piedra se movió, no podían derrotar su perfecto amor. Donde muerte tu aguijón, el rey que resucitó, tu derrota él ha declarado. Por siempre gloria recibirá, por siempre en alto estará, por siempre él resucitó. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, por siempre él resucitó. La tierra retumbó, la piedra se movió, no podían derrotar su perfecto amor. Donde muerte tu aguijón, el rey que resucitó, tu derrota él ha declarado. Por siempre gloria recibirá, por siempre en alto estará, por siempre él resucitó. Vivo está, vivo está. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El cordero ya venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. el Cordero ya venció, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero ya venció. Donde muerde tu aguijón, el Rey resucitó, vivo está, el vivo está. Esa es la canción, espero sea de bendición, no se claven en la guitarra, espero que la letra sea de bendición para ustedes. Voy a poner la liga original de la canción para que puedan escuchar el material de Bethel que es fantástico. Y voy a poner los acordes con la letra en español. Espero verlos pronto, Dios los bendiga.